¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenidos a Meganoticias a la banca. Arrancamos con la información más importante aquí y ahora. Seguridad Vial recibe tres denuncias de abuso de autoridad. Terminan obras en la calle Aldama. Le presentamos una historia de lucha ante la adversidad. Falta luz eléctrica en la colonia Guanajuato desde hace dos años. Jueves 9 de febrero, noche de jueves. Nosotros estamos listos, preparados y con toda la actitud positiva para llevarle la información más importante generada en las últimas horas en Salamanca. Yo soy Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión, le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que además de sintonizar por el 210 de Megacable, también puedes sintonizar a través de www.meganoticias.mx. En la sección Tu Ciudad selecciona Salamanca y estamos totalmente en directo para llevarle de la mano con la información. También puede marcarnos a nuestro teléfono en el estudio, es el 1260407. Seguirnos en Twitter, Meganoticias Sal, también seguirnos en Facebook, Meganoticias Salamanca y por supuesto también tenemos la línea WhatsApp para mensajes, es el 464-111-4215. Arrancamos con la información y es que hoy por la mañana se llevó a cabo un importante evento para el empleo en Salamanca y es que con la finalidad de elevar el nivel salarial y solucionar la problemática de rotación y contratación de personal, la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Área de Empleo y Formación Laboral ofrece al sector empresarial programas de capacitación y formalización del trabajo. La capacitación se ofrece mediante seis esquemas que están enfocados a buscadores de empleo, capacitación anticipada, formación cooperativa, formación multicultural en el extranjero, toma de decisiones estratégicas y certificación de competencias laborales. Al respecto habla Alberto García Martínez, el subsecretario de Empleo y Formación Laboral. Bien, porque de hecho nuestros programas prácticamente lo que están manejando justamente ya son que las becas que damos son de un nivel alto para las partes técnicas, porque justamente las empresas lo tendrían que contratar al mismo nivel en lo que lo estamos capacitando. Entonces estamos elevando ese nivel salarial e inclusive uno de nuestros programas es el primero que ya contempla la formalización del trabajo, ya tiene beneficios como Seguro Social, Infonavit, etc. Sí, es en todo el estado para todas las industrias, inclusive el año pasado ya estuvimos apoyando fuertemente a lo que son MIPIMES, que en años anteriores sí se les daba apoyos en becas, pero para darles una idea de un apoyo del año 2015 de tres millones y medio aproximadamente, el año pasado cerramos con casi 18 millones de apoyo para capacitación a MIPIMES. Y lo que buscamos es obtener gente que no tiene trabajo o jóvenes que están en las escuelas y no generar la piratería entre las empresas que están alrededor. Entonces todos estos programas están enfocados a eso, a resolver el problema sin afectar a las empresas que ya están establecidas en el estado. En más de los temas, temas que a usted le interesan, sobre todo si circula en el centro de la ciudad de Salamanca, y es que recordará las obras de la calle Aldama. En este sentido, bueno, luego de tres meses de obras en la calle Aldama, desde cazador hasta pasajero en este tramo, se reemplazó el colector sanitario que tenía alrededor de 50 años operando. Este ya era obsoleto, así lo comentó el presidente del Consejo Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Salamanca, el semapaz Herminio Torres Ajuria. El funcionario indicó que el pasado viernes fue reabierta la circulación vehicular en la calle Aldama. Hasta el momento comentó que faltan pequeños detalles, como la limpieza de algunos registros, pero bueno, estos son pequeños detalles que ya están prácticamente a punto de terminar. El presidente del Consejo indicó que la intención de cambiar el drenaje en esta zona era para colocar tubos de 8 y 10 pulgadas del drenaje sanitario, repito, es drenaje sanitario no pluvial, esto para optimizar la descarga de la zona centro y conducir las aguas de desecho al colector principal en la calle Cazadora. Así lo comentó el funcionario Herminio Torres Ajuria. Mira, fue una obra muy importante para darle más lujo al drenaje sanitario que ya tenía muchos años y estaba colapsado en esa zona. Se invirtieron 4.4 millones de pesos y se rehabilitó el drenaje sanitario, se metió en tuberías de 8 y de 10 pulgadas, porque se va con pendiente a dos aguas, una parte sale hacia pasajero y la otra parte sale a cazadora. Cabe aclarar que es drenaje sanitario, no es drenaje pluvial, entonces es calculado la suficiencia para ese sistema y el día viernes quedó abierta la circulación en toda la calle. Se están haciendo todavía unos trabajos de limpieza, detalles menores en algunos registros que quedaron en particulares. Son casi 300 tomas domiciliarias en diferentes partes que se han estado metiendo. En más de los temas, también una situación complicada cuando uno se enfrenta a una discapacidad y en este sentido el señor José Luis Olvera nos cuenta cómo es que le hace para salir adelante. Las personas que padecen alguna discapacidad y que salen a la calle a conseguir el sustento diario se convierten en parte del paisaje urbano. No importa si hace frío, llueve o los rayos del sol son intensos, su convicción, su fuerza de voluntad y su determinación los impulsa a seguir adelante. Nos cerran las puertas muchas de las veces, muchas de las veces nos ofrecen el trabajo, nos dicen, sabes qué, pues hay un cierto trabajo, pero ya después que nos rebajan la nómina, qué sé yo, o sea que no dan lo que es, o sea no dan lo que prometieron, no nos lo dan. Desde hace 23 años José Luis Olvera perdió una pierna. En un accidente el tren se la amputó. Desde entonces ofrecen los cruceros bolsas con dulces a cambio de una moneda. De esta forma se gana la vida, ya que por su discapacidad las oportunidades de trabajo se le han negado. La verdad una gran bendición y a todo el salmantino y al que viene de afuera, pues también porque por aquí pasan a Valle de Santiago, Morelia y pues van para allá y van de pasada. Entonces ahí nos dejan la monedita, ¿verdad? Y claro que sí, hay mucho apoyo en la gente, pues más que nada. También eso yo digo que Dios pone en el corazón de ellos el apoyo. Para José Luis, no tener una pierna no fue obstáculo para salir adelante y formar una familia. Actualmente vive con su esposa y su hijo, quien cursa estudios de bachillerato. Ve el futuro con optimismo y considera que todos los días es bendecido por la vida. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Vámonos a nuestra primer pausa comercial, no le cambia y regresamos. Más adelante, se suman denuncias por abuso de autoridad de elementos de policía vial. Un cambio siempre lleva a otro cambio. Estamos preparados para innovar. Y desarrollamos ideas que beneficien a todos. Porque aquí generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Ya puedes disfrutar de Nick First en Mega Cable Play. Un servicio para que los chicos disfruten de sus shows preferidos antes de su estreno en la pantalla de Nick. Nuevas series. Nuevos episodios. 80 estrenos al año. Clásicos animados. Las mejores comedias. Los estrenos más esperados. Nick First en Mega Cable Play. Para que los chicos vean sus programas favoritos antes que nadie. Abre la puerta a la manera más cómoda y divertida de comprar y que solo en CJ Grand Shopping puedes encontrar. Sintoniza el canal 108 y podrás obtener en tu primera compra un cupón del 10% de descuento para utilizarlo en la siguiente compra que realices. Este es un beneficio exclusivo para ti que eres suscriptor de Mega Cable. En CJ Grand Shopping. Lo ves aquí, lo compras aquí. Oigan, ¿por qué no contratamos Netflix? ¿O cómo se llama? ¿Para qué? Si ya lo tenemos. Mega Cable Play. Tiene televisión en vivo sin costo. ¿No lo sabían? Tiene miles de películas y series. Y además, HBO Go, ESPN Play, Fox Play y mucho más. ¿Cómo la ven? Mega Cable Play. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Estamos de regreso en Mega Noticias Salamanca, pasando a más de los temas. Un tema que hemos traído en este espacio de noticias ha sido las denuncias por abuso de autoridad de elementos de policía vial. Al respecto, el titular de enlace ciudadano de seguridad vial, José Nicolás Guevara Contreras, reconoció que hay tres denuncias en contra de elementos abusivos, de los cuales uno ya fue despedido. En lo que va de la presente administración municipal, un elemento de policía vial fue cesado por abuso de autoridad. Dos agentes más están siendo investigados por el Consejo de Honor y Justicia, así lo expresó José Nicolás Guevara Contreras, de enlace ciudadano. Por ahí esto se turnará directamente la atención al ciudadano para que interponga su queja, sería directamente en el Consejo de Honor y Justicia y ya determinarán, en base a la investigación que se realice, si el elemento en un momento dado cometió algún abuso de autoridad o si no lo cometió. Entonces el órgano colegiado tendrá que hacer la investigación y en un momento estaremos esperando la determinación del mismo para ver cuál es la recomendación o la indicación directa para aplicarle alguna o no sanción al compañero. El funcionario indicó que hasta el momento se han presentado dos denuncias en lo que va del presente año en contra de dos elementos. De estos expedientes se espera aún resultados de Honor y Justicia. También está bajo revisión, bajo el Consejo de Honor y Justicia y además también está dando seguimiento en el Ministerio Público y en Derechos Humanos. Aún no se ha emitido ninguna resolución por alguna de estas instancias y estamos esperando la indicación y la instrucción cuál es la que vaya a ser girada. Guevara Contreras comentó que los casos de los elementos están siendo analizados por el Consejo de Honor y Justicia. Además, la agencia del Ministerio Público realiza sus investigaciones donde las personas afectadas interpusieron sus denuncias por abuso de autoridad en contra de los elementos de vialidad. Informo para Meganoticias, Miguel García. Sigue pendiente la investigación sobre dos elementos más que también están acusados por abuso de autoridad, además de los que se sumen en los próximos días, que por supuesto aquí le hemos dado a conocer estas denuncias y que sin duda son importantes por el hecho de que son elementos que tendrían que estar para cuidar la seguridad de los salmantinos. Pasando a más de los temas, también temas que nacen de su denuncia ciudadana, mi compañero Miguel García entrevistó al director de Servicios Públicos Municipales, Agustín Carrillo Razo, para preguntarle qué ha pasado con la situación de la falta de recolección de basura en la comunidad de La Luz. Aquí está el reporte. El director de Servicios Públicos, Agustín Carrillo Razo, indicó que se están buscando rutas alternas para llegar a la comunidad de La Ampliación La Luz, donde los habitantes indicaron que tiene más de un mes que el camión no ha pasado por el lugar. No, mira, sí ha estado pasando por ahí, ha habido algunas irregularidades con el camión de que en algunos días se descompone, pero sí ha estado pasando regularmente, tratando de darles el servicio. Aparte, ahorita tenemos la cuestión de que están arreglando el camino, o sea, hemos estado buscando rutas alternas para poder accesar ahí a esta comunidad, pero tratando de darles el servicio como les corresponde. El funcionario comentó que se le está dando el servicio una vez a la semana, debido a que los caminos se encuentran en mal estado y las unidades se descomponen. Mira, el servicio siempre ha sido de un día en esas comunidades. Obviamente aquí lo que estamos valorando es que hay algunas comunidades que ya han estado creciendo y lo que vamos a ver es si podemos ampliar las rutas y también darles más días a los servicios, que es una cuestión ya muy diferente. Obviamente la demanda va creciendo, tú sabes que la población va creciendo, obviamente tenemos que valorar nosotros también el dar un servicio un poquito más continuo, ¿no? Entonces, si lo tenemos en la lista, vamos a ver también algunas otras comunidades que podamos atender con otros días más de atención. Estamos hablando de comunidades que están acá en el Polo 10 o en otras comunidades que están acá por las comunidades de Cárdenas, etcétera, que precisamente nada más es el dar servicio una vez a la semana, pues ver qué comunidades ya necesitan dar más servicio. El titular comentó que actualmente el parque vehicular con el que cuenta el Departamento de Limpias de 33 unidades, por lo que harían falta tres unidades más para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Informó para Meganoticias, Miguel García. En más de los temas surge el tema del cuidado animal y es que en este sentido hay que ser muy responsables en el cuidado de nuestras mascotas, sobre todo cuando ya no contamos con los espacios suficientes para mantenerlas en buen estado. Alejandro Vizcaíno nos presenta más recomendaciones al respecto. Antes de comprar, adoptar o regalar una mascota, es importante que se analicen las condiciones económicas, el tiempo y el espacio al interior de un hogar. Toda vez que un animal doméstico se convierte en un miembro más de la familia. El derecho al bienestar del animal es algo que vemos que comienza desde que la persona compra una mascota. Desde ahí empieza el bienestar animal. Entonces, no hay que pensarlo una o dos veces, hay que pensarlo cinco veces, porque realmente tenemos el espacio necesario para atender al animal, tenemos el dinero suficiente para atender al animal, tenemos el tiempo suficiente para sacarlo a pasear y económicamente estamos bien para poder llevarle su cuadro de vacunación, su cuadro de desparasitación, en el caso de que llegue a enfermarse pagar la consulta médica. Las mascotas más comunes son los perros y gatos, aunque hoy en día hay una gran diversidad de mascotas exóticas como son los hurones, las ardillas y los cerdos vietnamitas, por mencionar algunas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el compromiso y responsabilidad que implica adquirir cualquier tipo de animal doméstico. Porque sí es muy importante que se mantenga la cultura de la sanidad animal, porque ya tiene unos cinco años que la cultura ha estado avanzando poco a poco, pero todavía no tenemos la cultura como en otros países. Todavía tenemos mucho perrito de la calle, que afortunadamente hay muchas asociaciones que se dedican a recogerlos, pero también es una carga. Adoptar una mascota es una opción para restituir el daño que ha sufrido un animal doméstico maltratado y abandonado en la calle, aunque las personas casi siempre buscan adoptar perros o gatos de raza y en los albergues la mayoría son criollos. En las imágenes Eduardo López, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Y extendiendo este tema, y es que aunque en Salamanca la presencia de perros callejeros se ha incrementado y genera un problema de salud pública en diferentes puntos de la mancha urbana y zona rural, durante la presente administración municipal de Salamanca no se ha podido firmar el convenio de colaboración con el centro antirrábico de la ciudad de Irapuato. Usted recordará que este centro antirrábico visitaba la ciudad de Salamanca periódicamente para recoger alguno que otro animalito que andaba por las calles en mal estado. Las heces fecales en la vía pública y el riesgo de mordeduras son afectaciones que provocan los perros que no tienen dueño y que deambulan por las calles. Se debe resaltar que los perros callejeros en su gran mayoría son más vulnerables a enfermedades y están condenados a una muerte temprana. Corren riesgo de ser atropellados o sometidos a maltrato al respecto. Habla José Fernando Adrián Ruiz, el ex coordinador de seguridad pública en Salamanca. Es un convenio que se realiza con el municipio de Irapuato. En este momento no ha sido posible firmar. Ya no lo han pedido aquí los ciudadanos salmantinos. Hay un acercamiento con la gente del Perrera Municipal de Irapuato, más sin embargo el convenio no se ha firmado. Depende también de si entra tesorería, entran otras áreas a este convenio, porque hay que estarles pagando transportes, hay que estar pagando gasolina, hay que estar pagando alimentos, algunos medicamentos, atención médica de los animalitos que se concentran en Irapuato. Hay una posibilidad, mucho depende de la voluntad también del servicio que se nos va a brindar. Sí, 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 sí es un problema. De hecho hay un proyecto que no te puedo dar a conocer, que se va a llevar a cabo precisamente en Baltirrilla, pero eso corresponde al señor presidente. Darlo a conocer, yo creo que él en su oportunidad se los dará a conocer, para contar con un servicio aquí en el municipio. Y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Al regresar Lalo López y las redes sociales. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Seguras tu tarifa durante todo el año. Visítanos hoy mismo o llámanos y aprovecha la promoción 13x12 de Megacable. Estimado suscriptor, Megacable ahora es 100% digital. Te recordamos que próximamente los canales análogos de tu televisión se cerrarán por completo. Es por eso que te invitamos a acudir a cualquiera de nuestros SIS para que recojas y conectes tu convertidor digital y así disfrutes de la programación con la mejor calidad de imagen y sonido. Una guía digital. Más 13 canales HD sin costo extra. Recuerda, no te desconectes. En Megacable, conectamos tu vida. Ya puedes disfrutar de Nick First en Megacable Play. Un servicio para que los chicos disfruten de sus shows preferidos antes de su estreno en la pantalla de Nick. Nuevas series. Nuevos episodios. 80 estrenos al año. Clásicos animados. Las mejores comedias. Los estrenos más esperados. Nick First en Megacable Play. Para que los chicos vean sus programas favoritos antes que nadie. Estamos de regreso y es jueves. Jueves de redes sociales. Del otro lado de este estudio ya está listo y preparado mi compañero Lalo López con el reporte de la red. Lalo, adelante. Redes sociales. Gracias muy, te saludo con muchísimo gusto. También ahí en casita los saludo con un gran gusto. Ya es jueves de redes sociales. Ya acompáñenme para ver qué es lo que se está viendo y escribiendo dentro del mundo cibernético. Y bueno, como ya es de ocasión, voy a comentarles algunos tips tecnológicos. En esta ocasión les voy a comentar algunos tips sobre el buen uso de su caja digital y sobre todo del control que este lleva. Vámonos rápidamente. Y ahí están rápido algunas de las imágenes. Bueno, les comento. Usted obviamente en su casa tiene el control. Al momento de aplicar o picar el botón que dice menú, este lo va a mandar a una lista de canales donde se encuentra la música y también los recordatorios. Así también algunas otras opciones como de configuración de pantalla, configuración de audio, etc. Hay algunas que todavía no están libres por algunas cuestiones por el tiempo de la digitalización, pero ya no es cuestión de tiempo que aparezcan estas aplicaciones libres y para que usted pueda operar al 100%. Sin embargo, estos tips que les comento es para que se vaya familiarizando y no vaya a tener algún problema más adelante. Así que les recuerdo, el botón de menú, pues obviamente lo va a mandar a la lista de canales, música y recordatorio. Seguimos con el botón y ahora vámonos con el botón que dice EPG, ese en letras mayúsculas a un lado del joystick donde se encuentran las flechitas. Este botón es de acceso directo a la guía, igual como el de menú, pero este va a ser, obviamente lo va a mandar a la pantalla, obviamente va a ser la pantalla grande y le va a decir qué programaciones siguen, qué programación vaya, es la que continúa en algunas de las diferentes canales o que sigue posterior del programa que usted está viendo. Recuerde, es el botón de EPG, ese botón es el de acceso directo para la guía de las programaciones de canales. Seguimos con los botones de este control, va a encontrarse el control de FAV, este es el botón de selección directa, de idiomas, subtítulos o hasta de bloqueo de canal. Usted ahí va a poder checar si alguno de los canales o de algunos de los programas que usted está viendo es compatible, porque obviamente hay algunos que no tienen la traducción o no tienen los subtítulos. Habrá que estar al pendiente de qué canales son los que los tienen. Bueno, este es el de FAV, es el de acceso directo para seleccionar el idioma, subtítulos o bloqueo del canal. Y bueno, para continuar con el botón de radio, pues prácticamente no lo dice su nombre. Este lo encontramos abajito donde dice back, por cierto, el botón de back es para regresarse. Muchos nos vamos con la, pues ahora sí como dice, ya dice, con la finta del que se encuentra arriba de la flechita, creemos que es el que nos retorna. Pero no, es el de back, hay que estar aplicando, cuando entramos a alguna opción, back es para regresarnos. En inglés, bueno, pues prácticamente. Y bueno, les recuerdo, el botón de radio se encuentra a la par derecha o izquierda del botón de menú, arriba de donde hacemos los cambios de canales. Ese, pues prácticamente nos manda directo a la carpeta de música que contiene la caja digital. Y sin embargo, bueno, estos son parte de los utensilios que tienen los controles o la parte de la tecnología de la digitalización de megacable, donde usted podrá hacer un mejor uso y obviamente vamos a estarle comentando más adelante sobre estos temas de su interés y sobre estos tips que podrá hacer uso usted de un mejor uso, perdón, de la caja digital y obviamente del control. Hasta aquí, bueno, esos tips tecnológicos. Vamos a seguir obviamente comentándolos más adelante en los siguientes jueves. Si tiene usted alguna duda, recuerden escribirnos a nuestra página de Facebook de Meganoticias Salamanca. Y cambiando de tema, pero seguimos en las redes sociales, algo que está robando mucho, mucha imagen y obviamente que es la sensación en Facebook y obviamente con muchísimo respeto, el respeto que se merece el auditorio y obviamente también estas chicas que, bueno, son policías viales allá en Culiacán y bueno, están robando cámara porque las señoritas están muy guapas y obviamente están robando la atención de los hombres y de mujeres, de chicos y de grandes, por así decirlo, porque, bueno, es algo raro de ver prácticamente, por así decirlo, alguna modelo vestida de oficial y que trabaje obviamente para tránsito o para policía allá en Culiacán. Bueno, la labor social de ellas es orientar a los jóvenes, a los adultos y a todas las personas que hagan un buen uso de sus vehículos, ya sea desde bicicletas, carros, etc. Sin embargo, lo que roba cámara, pues es ver a estas personas, a estas chicas que, pues aparte de que están muy guapas, pues su cuerpo roba la atención de todas las personas, ¿no? Ya lo veíamos, realmente la causa de ellas no es hacer algo morboso porque mucha gente, pues obviamente lo hemos visto en comentarios a través de las páginas web donde han subido estas fotografías de estas chicas, pues no es así, ellas comentan que trabajan para policía porque así ellas lo decidieron hacer y pues más que nada van a escuelas, van a universidades para dar pláticas sobre un buen uso de tu transporte y sin embargo, pues obviamente hay que abrir un poco más la mente, ¿no? No irnos al lado morboso, simplemente ver que están haciendo alguna buena labor. Y seguimos con el tema de las redes sociales, vámonos ahora con este video para despedirnos de este jueves pues resulta que hay un maestro allá en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte, es Barry White Jr., este profesor que recibe así a sus alumnos saludándolos de una forma muy alegre, muy simpática y bueno, para los medios locales comenta él que es una forma de alegrar a sus alumnos, de hacerlos sentirse presente vaya en clases, de despejarse, de no traerse problemas de casa y de prestar obviamente toda la atención vaya que es una forma y muy alegre de recibir y muy padre, me hubiese gustado algún día que al mínimo algunos de los maestros que me tocaron me recibieran de esa forma, muy alegre porque esa es parte que te contagia y te alegra para estar presente y tomando en clase sin duda el profesor está siendo una gran causa, ojalá que en México por ahí surja alguno de los maestros que también haga este tipo de saludos y obviamente alegra a sus alumnos pues bueno, hasta aquí las redes sociales, yo soy Lalo López, recuerde que nos vemos el próximo jueves si tiene algún tema o alguna duda, no duden en escribirnos a nuestra página de Facebook Mega Noticias Salamanca y con gusto la tomaremos en cuenta para nuestra siguiente semana que tenga una excelente noche, muy muchísimas gracias, hasta aquí las redes sociales, que tengas una excelente noche Gracias Lalo, nos vemos el próximo jueves con más de las redes sociales ahora pasamos al reporte financiero Este jueves 9 de febrero la bolsa mexicana de valores cerró con una variación porcentual a la alza de .91 lo que ubicó el índice de precios y cotizaciones en las 47.356.70 unidades este día el dólar se sigue recuperando, se cotiza la compra en 19.95 y a la venta en 20.75, 5 centavos menos que el día de ayer el euro a la compra se cotiza en 21.48 y a la venta en 22.03 el precio de barril de petróleo crudo se cotizó este día en los 44 dólares con 72 centavos vamos a nuestra tercera y última pausa comercial, regresamos regresamos, falta luz eléctrica en la Guanajuato desde hace dos años estimado suscriptor, Megacable ahora es 100% digital te recordamos que próximamente los canales análogos de tu televisión se cerrarán por completo es por eso que te invitamos a acudir a cualquiera de nuestros SIS para que recojas y conectes tu convertidor digital y así disfrutes de la programación con la mejor calidad de imagen y sonido una guía digital más 13 canales HD sin costo extra recuerda, no te desconectes en Megacable conectamos tu vida porque todos queremos conservar a nuestra esfera azul te invitamos a pensar verde todos podemos ayudar solicita tu estado de cuenta electrónico y colabora a ahorrar papel domicilia tu pago a tu tarjeta de crédito o débito o si lo deseas utiliza los centros de cobro más cercanos a ti son prácticos y seguros con Megacable, piensa verde su paquete su paquete su paquete para ti que ya tienes televisión de Megacable hemos creado un plan perfecto un paquete para todos internet de banda ancha y telefonía ilimitada por solo 170 pesos más al mes su paquete porque lo mejor está a la mano de todos Megacable con el internet de Megacable disfrutas la Liga del Pacífico en todos tus dispositivos y desde cualquier parte de tu casa contrata hasta 20 megas por 270 pesos al mes con dos meses gratis de telefonía ilimitada en Megacable Estamos de regreso en Meganoticias Salamanca más notas que surgen de su denuncia ciudadana y es que vecinos de la calle Padre Pedro Gutiérrez Farías en la colonia Guanajuato llevan más de dos años sin luz y cuando la tienen les roban el cable o los focos Vecinos de la calle Pedro Gutiérrez Farías en la colonia Guanajuato llevan casi dos años sin que una lámpara sea reparada la oscuridad que por las noches envuelve un sector de aproximadamente 150 metros genera la presencia de jóvenes drogándose en la vía pública y también provoca robos a los domicilios Los colonos se han metido a robar a esa casa aquí a las vecinas a donde quieran andaron los ratas y ese es el problema que hay aquí en esta cuadra que siempre vienen a andan los rateros que no si aunque haya luz ni caso hacen los de comisión están mal donde quiera he visto quejas que no hay luz las lámparas fallan Los colonos han reportado la falta de luz ante la Comisión Federal de Electricidad y también han solicitado apoyo a la Dirección de Alumbrado Público Municipal pero ambas instancias no han atendido el llamado Que hagan caso a los pedidos a la gente que les avisa que no hay luz Me imagino que ese aparato está mal desde donde está conectado porque vienen y le mueven pero ahorita ya tiene como un año que no han venido Frente al número 304 de la calle Pedro Gutiérrez Farías se ubica el deteriorado poste de alumbrado que genera el conflicto a simple vista se observa una gran cantidad de cables de energía eléctrica en mal estado En las imágenes Eduardo López Alejandro Vizcaíno Meganoticias En más de los temas pasando a cuestiones del ámbito cultural y es que se llevó a cabo la presentación oficial del libro en versión braille Mundos Imaginarios así como la entrega de reconocimientos del decimotercer concurso regional de literatura para niños y niñas como resultado del taller bueno de literatura para niños que se realizó en el Centro de las Artes de Guanajuato durante el segundo semestre del año 2015 se produjo un texto que contiene 10 trabajos de literatura infantil de los cuales fueron seleccionadas tres obras para la producción de una versión en braille para personas débiles visuales y ciegos los textos seleccionados fueron Marea Alta de la autoría de Diana Cortés Briceño Marcís de Carolina de Lagar así como Mundos Paralelos de la escritora salmantina Galia Razo Almanza mismos que fueron editados e impresos por Ediciones La Rana del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato la importancia de este trabajo es fundamental ya que no es sencillo producir literatura infantil de calidad y menos en el sistema braille para hacer llegar estos ejemplares a personas con discapacidad visual que buscan opciones en textos para niños asimismo en el marco de la presentación de este libro se hizo entrega de los reconocimientos a los ganadores del decimotercer concurso regional de literatura para niños y niñas para los ganadores de cada género literario participante se otorgó un premio único de 25 mil pesos la lista de ganadores fue conformada por Manuel Barragán originario de Abasolo Guanajuato y que actualmente radica en la ciudad de Morelia en la categoría de Dramaturgia con su trabajo Chepita la Descalza y Brian el Grandote en la categoría de Cuento la obra ganadora fue la mejor recompensa de la autoría de Luis Antonio López de San Miguel de Allende y en Poesía la obra ganadora del premio fue Piernitas de Rueda de Antonio Vera Sosa de Aguascalientes Aguascalientes y es con esta información que llegamos a la parte final de este espacio informativo Meganoticias Salamanca mi nombre es Moisés Mendoza y a nombre de todo el grupo de profesionales que hacemos posible esta transmisión le damos las gracias pásenla bien descanse buenas noches gracias